Una imagen publicada en Facebook de un pez con dientes muy similares a los humanos se ha hecho viral en los últimos días. Después de que el ejemplar fuera capturado en Carolina del Norte, la imagen fue subida por la cuenta de Janet Pierre, un muelle de pesca ubicado en Nazke, Carolina del Norte. Uno de los pescadores capturó al animal, pero aunque muchos usuarios de la red social opinan que se trata de una imagen alterada, ya sea en Photoshop o en alguna otra aplicación de edición de imágenes, este pez es real y bastante habitual en la costa atlántica de Estados Unidos. Se trata del Archosargus probatocephalus, un pez conocido como pez ovino o también conocido como pez convicto, ya que lleva rayas oscuras en su cuerpo gris que simulan a los icónicos trajes de los presos.